Con el Salmo 137 digamos Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Y en eso estamos aquí Dándole gracias al Señor Cantando su misericordia y su lealtad Del Evangelio de San Juan capítulo primero De los versículos 47 a 51 En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael Y dijo de él Ahí tienen a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿Es que me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi Debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver Cosas mayores Y le añadió Yo les aseguro Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando hoy La fiesta de los arcángeles En la historia de la salvación Figuran los arcángeles Como aquellos ángeles Que son como jefatura Que son como cabeza De anuncio Pues bien La iglesia habla Por la escritura Sobre todo De tres de ellos El arcángel Gabriel El que anuncia El que da el anuncio Inmenso El trompetazo inmenso El Mesías Llegará Tenemos el arcángel Miguel Aquel que precisamente Invita al combate Con su grito ¿Quién? Como Dios Invitándonos a nosotros A llevar el evangelio Pero con fuerza Y audacia Y el arcángel Rafael Que acompaña a Tobías En su ceguera Que lo va acompañando Por el camino Él es Aquel acompañante Para el camino De la vida Tres arcángeles Entonces Que nos enseñan Precisamente A vivir Plenamente Con la certeza De que Dios Nos cuida Y que Los arcángeles Son como ángeles Enviados Para llevarnos En el camino El Señor Termina el evangelio Diciendo Que Verán el cielo abierto Y a los ángeles De Dios Subir y bajar Es alusión Al sueño de Jacob ¿Te acuerdas? En el camino Jacob está tan cansado Se tira Pone su cabeza En una piedra Y sueña Y sueña Con una gran escalera Donde Unos suben Y otros bajan Unos suben Para llevar Las pregarias Hacia Dios Las alabanzas De esta tierra Y otros bajan Para traer Sus dones Los dones De Dios Es el lenguaje Inmenso De la divinidad Es Dios Que baja A nosotros Nos da Todos sus dones Y nosotros Le respondemos Tratando de ofrecerle Toda nuestra vida Así Como somos capaces De ofrecer Esta bella flor A alguien Que queremos O la ponemos Junto al jarrón Del Cristo O de la imagen De María Así Nosotros le ofrecemos Al Señor Las flores De nuestra alabanza De nuestra gratitud De nuestro amor Que siempre Nos sostengan Y ayuden Los arcángeles Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén